Hola que tal amigos bienvenidos al canal me da mucho gusto tenerlos de nuevo por aquí hoy les vamos a enseñar como etiquetar cables y que es lo que hay que hacer antes de meter cualquier cable por una pipe ok hay que etiquetarlos, esos son libritos de números, son muy importantes hacer ese tipo de etiquetas ponerle el número de circuito, ok hay libros que traen hasta número 45 y otros que traen hasta número 98 o 100 por si el panel es muy extenso ya podemos mascar los circuitos marcamos la entrada del cable y al momento de terminar el amarre marcamos la salida también porque eso es muy importante hacer las marcas de entrada y de salida para poder identificar los circuitos y no equivocarnos al momento de conectarlos en el break, esa es la importancia de marcarlos por si viene otra persona y hace la conexión sabe a que break van los circuitos, los cables que está conectando porque hay veces que se repite el color de cable porque solo se utiliza negro, rojo, azul para bajo voltaje y ese proceso se puede repetir 10, 20 veces entonces para no confundir los circuitos es la importancia de conectar de marcarlos, perdón, ahí ya voy a empezar a hacer un amarre tipo ahorcado le ponemos tape negro para juntar los cables y ya posteriormente le voy a poner el hilo para amarrar el cable y jalarlo dentro de la pipe, les voy a mostrar como queda hecho la cabeza que le dije para jalar los cables se hace tipo escalonado para que no quede tan grueso y así no sea tan complicado pasarla dentro de la pipe y continuamos con el video amigos ok, ahí ya tenemos el G-Line, es lo que les digo, pasamos el hilo por la mitad del rollo de cables le hacemos un amarre ahorcado pasamos los dos hilos lo amarramos y ahí empezamos a trabarlo en tipo ahorcado como se le llama comúnmente para que entre más jales esto ejerza más presión y en vez de soltarse se amarra más, se aprieta más el hilo ok, este amarre es muy común usarlo mucha gente no lo hace y prefiere pelar los cables pero es un poco tardado porque este cable es calibre 10 no digo que sea imposible, mucha gente lo hace y también es seguro verdad pero esta manera en que yo lo hago también es muy segura y es muy es muy eficiente, es muy fácil de usar, rápido y fácil de usar yo la uso hasta cables para jalar el cable número 4, número 3 ok, ahí ya lo estamos terminando ya le pusimos el G-Line, se le llama ese hilo naranja que ustedes ven ahí le ponemos tape para que al momento de jalar donde tengan la unión de la tubería no se no se atore y no se dañe el cable para que no se pele el cable ya una vez que lo tenemos listo como les digo le continuamos poniendo tape en toda la parte donde va corriendo el el hilo donde le amarramos el G-Line, el hilo para que cuando lo jalemos tampoco el hilo se vaya a cortar y se vaya a soltar dentro de la pipe para que ha pasado y aquí les voy a mostrar una técnica como lo pueden jalar con la Z-Core porque hay veces que por la distancia el cable se pone duro el jalón entonces el Fist Tape lo metemos en la parte de esa ranura de la Z-Core o de la pinza de corte y empezamos a jalar como a continuación le voy a hacer yo para no lastimarme las manos porque en ese caso no tenía guantes lo estaba haciendo sin guantes ok, ahí empezamos a jalarle empezamos a jalar con la Z-Core y la recorremos nada más ya sin necesidad de zafar la Fist Tape, nada más la corren aprietan, hacen presión y jalan hacemos presión con las dos manos y jalamos ok, ahí ya puse el video en reproducción rápida para que no tardemos tanto porque si eran como 150 pies lo que había que jalar los circuitos que estamos jalando para ese panel ok amigos, ahí continuamos con el video listo, por fin llegó la punta del cable ya los tenemos listos, hacemos que la punta del cable toque el piso y regrese a la mitad del panel esa es la distancia que siempre se le da no importa a qué altura esté el panel siempre hay que hacer que caiga la punta del cable y que haga una U y que regrese al centro del panel ok, eso es como típico consejo para que el cable no les vaya a quedar corto al momento de hacerlos, conectarlos a los brakes dependiendo de qué tamaño sea el panel no importa, hay que llevarlo al piso la punta y hacerle una U y llevarlo hasta la mitad ok no importa, ningún 군ca tenemos listos, MUCHAS vamos, 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 vamos jumpa esteigerio c veo Y, ok, muchachos, así como que esa jalada de cable que nosotros hicimos, calibre, cable, calibre, pies. Ahora andamos aquí haciendo otro proyecto, ese proyecto ya fue concluido. Espero que les haya gustado la manera en que yo les explico cómo preparar una jalada de cable o cómo amarrar los cables para armarlos dentro de una paipa de una pulgada, ya sea de una pulgada, tres cuartos, de media pulgada. Siempre hay que tener en cuenta esos conceptos o esos tips para poder hacerlo de manera correcta. Espero que el video les haya gustado, si les gustó compartan, pedanle un like y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Saludos y tus amigos a todos.